Hola que tal, ya tenemos lo que estabais esperando, tenemos abierta la inscripción por fin para el torneo de parkour de Core Games, donde podrás enseñar tus habilidades de pro y ganar estupendos premios, pero date prisa a inscribirte porque solamente podrán entrar 20 jugadores, puedes inscribirte en nuestro discord en el canal de Torneo Core, solo tendrás que poner tu nombre de jugador de Core Games y ya está. Antes de finalizar mayo se elegirán 20 afortunados para participar y salir en un vídeo, recuerda que si todavía no juegas a Core Games no te preocupes, te voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado para que te registres, porque como he dicho es totalmente gratis jugar a Core Games, aprovecha esta oportunidad de jugar con nosotros y no te quedes fuera. Y ahora amigos, dicho esto, ahora empezamos con el vídeo de Roblox, ¡Bienvenidos! Bueno amigos, ánimo, ¿qué tal? Soy Raconidas, bienvenidos de nuevo al canal, ya tenemos nuevo evento, como veis aquí en la pestaña de eventos tenemos el evento empezado de Bitlan, así que fijaros bien porque si lo apretamos ya está disponible todas las medallas y todos los premios. Bueno, seguramente muchos son con Robux y alguno hay gratis, así que lo que tenemos que hacer para salir de dudas es entrar dentro a ver qué es lo que podemos conseguir. ¡Vamos para dentro! Ya estamos dentro del place, dentro del evento, así que ya entraríamos dentro y ahora vamos a cazar premios a ver qué es lo que tenemos gratis y qué tenemos con Robux. Para empezar a ganar premios tenemos que meternos dentro de la tienda donde hay una T enorme, así que lo que vamos a hacer chicos es entrar dentro y como veis aquí ya tenemos nuestros premios, tenemos aquí unas alas que son las más guapas del evento, tenemos aquí también el teléfono, a ver, tenemos aquí pelo, bueno tenemos de todo, vamos a verlo aquí. Tenemos que irnos aquí a la cajera a hablar con ella y como veis aquí tenemos algunos premios que podríamos conseguir. Para conseguir estas alas y conseguir esto de aquí que es un emote lo que tenemos que hacer simplemente es recolectar monedas. Las monedas como veis están repartidas por todo el mapa y es muy sencillo recolectarlas porque además si aceptáis trabajos dentro de las tiendas también os pagarán monedas. Así que una vez que recolectéis suficientes monedas ya tendréis los premios gratuitos. Tienes que saber que en cada tienda venden accesorios diferentes, estos por ejemplo son con Robux así que no nos interesaría así que iríamos a otra tienda a mirar si tenemos algo gratuito. Por ejemplo este de aquí, como veis aquí la rana está aquí y solamente nos pedirían 400 monedas. Es decir, ya sabemos cómo se conseguiría la rana y cómo se conseguirían las alas con monedas dentro del juego. ¿Qué más tenemos? También podríamos obtener la radio y podríamos obtener el cartel de paz. Así que el cartel de paz, el emoticono de bailar rápido y la radio también son gratuitos en este evento. Así que amigos parece que estamos de suerte porque podemos conseguir muchos premios gratis simplemente recolectando monedas que están escondidas por todo el mapa. Y sobre todo podéis trabajar en algunas tiendas para tener recompensas más rápidamente. Luego hay una teoría que no está asegurada pero ¿cómo se consigue el Boris Brecha Vinil Record? Creemos que esto se consigue de la siguiente manera. Dentro del juego tenemos que recolectar letras que como veis están aquí escondidas. Así que simplemente entraríamos dentro y tenemos que recolectar las letras aquí que pone Bitland. Tenemos que hacerlo esto durante 5 días seguidos para conseguir ese disco de vinilo totalmente gratuito. No olvidéis recolectar las monedas que están escondidas por todo el mapa para obtener vuestros premios gratis en vuestro inventario dentro de este evento de Bitland. Y como os he dicho un truquito es simplemente entrar dentro de la discoteca e irnos aquí a trabajar de camareros porque podremos conseguir más monedas sirviendo copas a más gente. Así que amigos felicidades porque no es difícil simplemente necesitáis un poquito de tiempo para farmear los premios. Ya veis que son gratis por fin nos han hecho caso y las alas son gratis. También tenemos gratis el sombrerito que como veis ahora es negro. No entiendo por qué es negro si antes era verde. Pero bueno a aprovechar los premios, a aprovechar el bug y sobre todo hinchar vuestro inventario de premios gratis en Roblox. Y bueno amigos como siempre digo acordaros de suscribiros para que continúe avisando a todo el mundo de conseguir fantásticos premios en Roblox, las mejores noticias, eventos y promocodes. Amigos gracias por verme y que empiece la caza y acordaros que tenemos un torneo en Core Games. Amigos cuidarse guapetones y guapetonas y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!